Tu boca, dame tu boca Tu boca, pa' que la quieres Si no le enseñas a besar Repítelo otra vez Tu boca, dame tu boca Tu boca, tu vocalita Tu boca, pa' que la quieres Si no le enseñas a besar Ole lola, ole lola, ole lola Ole lola, yo tengo un beso Para ti el conserva Desde no se sabe cuánto tiempo atrás Para esa boquita con voz de fresa Que ese egoismo no besa Ni se deja besar Ole lola, ole lola Ole lola, yo tengo un beso Que la vida es suelta Solo si se endulza con saber de amar Cabacita, dame tu boca Bonita, dame tu boca Y medita Si tengo no razón Tu boca, dame tu boca Tu boca, tu vocalita Tu boca, pa' que la quieres Si no le enseñas a besar Repítelo otra vez Tu boca, dame tu boca Tu boca, tu vocalita Tu boca, pa' que la quieres Si no le enseñas a besar Ay, mi amor Como Ay, dame, dame esa vocalita Yo quiero esa boca loca Dame tu boca Tu boca, pa' que la quieres Si tú me das ese besito Yo te daré tantas cosas Dame tu boca Tu boca, pa' que la quieres Oye, te soy sincero Oye, mujer Yo quiero tu boca sabrosa Dame tu boca Tu rica boca Si esa boquita me da ese besito De cariñito mío Te lo voy a dar por rosa Dame tu boca Tu rica boca Oye, si te ves por la calle La gente te va a decir Ay, mírala como vos Dame tu boca Tu rica boca Boca, boca, pa' maravillosa Boquita tan dulce Como la lechosa Dame tu boca Tu rica boca Vamos Buaa' Buaa' Dame tu boca, tu rica boca Si no me das ese besito, no te daré mucha cosa Dame tu boca, tu rica boca Cuando pasas por la calle mamita linda, esa boca me provoca Dame tu boca, tu rica boca Ay que boca sabrosa Dame tu boca, tu rica boca Ay si paso un tiempo y no me das lo que yo busco, no te daré nada Dame tu boca, tu rica boca Tu boca, tu boca maravillosa, boquita tan dulce como la nechosa Dame tu boca, tu rica boca Que rica esa boca Esos labios Fuerte de aplauso, donde están las palmas